Amame, bésame, loco, loquito por tu amor Y vuelve el sabor de la cumbia Paramelo Venga ese sabor, venga ese sabor Cumbia Yo, yo, me enamoré como un loquito de ti mujer Tú, tú, me conquistaste con tus ojitos, tu boca sensual Cuando te miré, loco, loquito quedé Con esas caderas, tu cuerpo angelical Muévete morena, la noche es para ti Al ritmo de cumbia, loco, me enamoré Amame, bésame, loco, loquito por tu amor Ven mujer, acércate, quiero tu cintura saborear Amame, bésame, loco, loquito por tu amor Ven mujer, muévete así Mi ritmo de cumbia es pa' gozar Oye, qué sabor, oye, qué sabor Marquito Medina Goza tu cumbia Goza tu cumbia Goza tu cumbia Goza tu cumbia Cuando te miré, loco, loquito quedé Con esas caderas, tu cuerpo angelical Muévete morena, la noche es para ti Al ritmo de cumbia, loco, me enamoré Amame, bésame, loco, loquito por tu amor Ven mujer, acércate, quiero tu cintura saborear Amame, bésame, loco, loquito por tu amor Ven mujer, muévete así Mi ritmo de cumbia es pa' gozar Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor, bienvenido ¡Gracias por ver el video!